Con los hermanos de Wolfpack Vamos a rodar un pueblo que se llama... El pueblo para donde vamos como es ¿Cómo se llama? Montevideo 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 Vamos para Montevideo ¿Qué es eso Julián Gasolina? Conf 하나 hinي Montevideo 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 Más profunda Montevideo Montevideo Y ahí está la White Steque Sí, Baby Hey, gracias Bien, bien, hasta la maristada, sí, sí. De una, de una, de una, de una, de una. Yo, Riz, ¿puedo guardar la camisa mía en tu moto? Vale, voy a probarlo. Marcerito, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien, con esta novedad, pero vamos con ropa, adelante. Yo, Riz, ¿puedo guardar la moto en el viernes? Y yo, Riz, ¿puedo guardar la moto en el viernes? Riz, ¿puedo guardar la moto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy enle. ¡Estoy en, del enciendo! ¡Estoy en del huerto! ¡Estoy en el h lean! ¡Estoy en la saidre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!